Oigan, miren, lo más grande de este barrio, lo de los lunes, lo de ellos, ¡Juny! 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 A 10 minutos de montañita, en la provincia de Santa Elena, llegamos a Manglar Alto. Contratamos un departamento que conseguimos en la aplicación Airbnb. Lo bueno de esta modalidad es que podrás adquirir una localidad en relación a tus necesidades. Algunas permiten mascotas y muchas incluyen cocina y así podrás evitarte ese gasto. Este es nuestra primera experiencia Airbnb aquí en Ecuador, en Manglar Alto. Por ahora todo ha salido bien, pero nada asegura que pueda terminar bien. Ya nos encontramos en la ciudad de Manglar Alto. Estamos en el último restaurante El Malecón, está lleno de gringos. ¡Juny! ¡I eat bolón! ¡Of queso, of cheese! ¡Oben the window, close the door! ¡Thank you! Coca-Cola que ha chico. ¿Fish? No. Pate con no rice. Aros, no chico, no aros. Ahí está el malecón de Manglar Alto. Mesa gringa. Mesa gringa. Mesa india. Ahí tenemos una casa de playa que tiene toda la estética de ser playera. Ultra delgada. Aquí hacía sábado gigante. Don Francisco. Puerta uno, puerta dos, puerta tres. Puerta cuatro. O se lo cambio por lo que tengo en el bolsillo. Se lo gano. Se lleva el premio. Esta es la casa de la Andina, acá en Manglar Alto. Creo que la casa se construyó antes. La casa se construyó en Manglar Bajo. Antes de que construyera la acera. Lo malo es que las personas siguen adentro desde hace cuatro años. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Las puertas se abren hacia afuera, así que están encerrados. Aquí tenemos uno de los monicotes más altos del Ecuador. Lo están preparando. Esta localidad vive principalmente del turismo. Y aquí encontrarás una calidad gastronómica exquisita. Una tranquilidad que dista mucho de su vecina montañita. Pero si estás sediento de diversión y locura y bohemia, pues puedes igual ir a montañitas caminando por la playa solo 20 minutos y te encontrarás con aquella ciudad. Personalmente te recomiendo que te vayas a las ciudades aledañas como Manglar Alto o en su caso, la ciudad de Olón. Aquí encontrarás la paz que necesitas para disfrutar de el mar, la playa y por supuesto, la rica gastronomía costeña. ¡Hola, Pon! ¡Ponquetito! Recuerda suscribirte a nuestro canal y te invitamos a que sigas siendo parte de nuestros viajes. El Muy Señor TV, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!